ok aquí transmitiéndolo en vivo en español todos los panas en... en... ¿cómo es que? acá... oye, oye mamá... es genial bienvenido a ver... oigan, no tienen frío ustedes este... aquí estamos yendo para... el... building 34 ok alright en aquí? hey guys, en aquí? 34, parking alright go to de dónde ven y me abrazan ah oiga, saluden que les están mandando corazones quién coño, no sé Guillermo, José Luis y el drogadicto jajaja la propia pinta oye, ¿dónde sacaste ese sombrerito, chico? está coqueto ah, el 34 es allá al fondo allá al fondo es el 35, ese es el de SQL Server ahí fue donde yo tuve la reunión hace desayunos por acá ahí donde está entrando la... what? yo soy de Broadcast de Redmond, Washington Microsoft Campus o do 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 ta da 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 bueno, para ti ok terminé la grabación bye, bye con los copiados